El mundialista Gilberto Martínez asumió desde este viernes la dirección técnica de las Panteras. Gilberto viene a trabajar todo el proyecto deportivo griego que abarca el equipo de primera división y ligas menores. Gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder entrenar en un club como la Grecia. Y bueno, es una experiencia nueva y muy importante, esperando a Dios hacer lo mejor posible las cosas, trabajar muchísimo para lo que viene y darle muchas alegrías a la división. Bueno, es llegar lo más alto posible. Aspiro a ser campeón. Esa es la realidad. Aspiro a que mi grupo trabaje, sea un grupo intenso y lógicamente transmitir todo lo que he vivido en Italia por 20 años. Martín estuvo sus primeros pasos en Costa Rica en el Deportivo Zaprisa. Cuenta con trayectoria en una de las ligas de primer mundo como lo es la italiana, donde estuvo por más de 20 años. Bueno, en el país estuve poco. Estuve año y medio porque fue el periodo que estuve con esa prisa. Después doy el salto a lo que es el fútbol italiano, en el cual mantuve prácticamente 20 años. Y bueno, experiencias y mucho tiempo en el cual aprendí bastante, gracias al señor. Es que ahí, más allá de lo académico, vas aprendiendo sobre la marcha, sobre los entrenamientos, sobre cómo trabaja la metodología, el vivir el día a día, el tener diferentes entrenadores, haber pasado por diferentes clubes, eso te da una enseñanza muy grande. Que vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a trabajar esperando llegar lo más alto posible y poner en alto lo que es la institución y el equipo en sí de Grecia. Y sobre todo, para darle muchas alegrías a esa afición que se queda seguido siempre al equipo. Junto a Gilberto estarán en el cuerpo técnico Heiner Carranza como preparador de porteros y asistente, Mario Camacho como estadígrafo y asistente, Otto Zanabria, preparador físico, en el área médica la doctora Tatiana Guzmán, el fisioterapeuta Fabián Calvo, el masajista André Camacho y los utileros Roger Alvarado y Exxon Castro. Además, como secretario técnico José Rodríguez, bajo la gerencia de Peggy Guillén, el entrenador plasmó su firma por año y medio. ¡Gracias!